Hola gente de YouTube, hoy les dejo dos partidas de arena, la primera es la compusión más fuerte para jugar en arena, te la recomiendo para jugar con tu dúo o un amigo y la segunda partida saqué Kane, si te gustan estos videos no olvides darle me gusta que es la forma cuando me doy cuenta de si te gusta el video y no olvides suscribirte que estamos a 100 suscriptores de los 5000, a ver si podemos llegar a fin de año, los dejo con la partida bueno le puse ¿sabés jugar a Yorixira? ¿no hay algo menos gay? me preguntó, tampoco miente, y hay que ganar, hay que ganar mi Yorixira la jugó muy mal boludo no mueren perdimos tipo nuestra compusión es poner cosas y ir alejándonos para tener los CD y después seguir poniendo más cosas tus efectos de ralentización reducen, esta es buena porque si yo me compro si esa es buena, porque cuando me compre el relay va a ralentizar más todavía igual están muy nerfeadas y era boludo, ¿por qué no pego nada? están re nerfeadas y era boludo, miren lo que pegan las plantitas 86 20 igual está bien el nerfeo porque estaba muy rota así era, acá tipo no puede pegar lo mismo que un arranque y el Yorix otra cosa que no hace es que él puede poner la cárcel para tapar, para cubrir las plantas, tipo hacerlos gastar flash o algo con la cárcel morirte chupapija de mierda no le des la carga, no le des la carga bien, 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 bien no le des la carga no le des la carga bien, 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 bien si, pues no le des la carga yo también le des la carga incluso no le des la carga Dale buen Cuidame por favor No creo que no gana Igual acá me cago mucho buen Porque mis plantas no le pegaba Tipo lo dejé en mitad de Villa Blay Pero mis plantas no le hacen daño Porque estaba la buen Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bro, mis plantas no pego una pija así ahora Lo que sí estoy ralentizando mucho Boludo, tiene un arsenal de bichos Mirá todos los bichos que hay acá Ahora sí empieza el daño No, el 30 se hizo mierda Adiós Está bien, boludo Yo lo reabandone Boludo, no se puede mover Se cae de risa el otro ¿Ves que es lindo, boludo Sacar meta y reírse? Ay Ay Dios Cada segundo aplica una acumulación de quemadura A los campeones enemigos cercanos Esta no me sirve Es buena pero tengo que estar a melee Al dañar a un campeón le gano Le dispara la R es real Influir daño con tu defectiva Aplica Esa es buena Bueno, tiro la R de Lulu Digo, tengo la W de Lulu en mi R No es lo mejor igual ¿Por qué no ulti a mi Shorick? Es buena pregunta ¿Por qué mierda ¿Por qué no te a mi Shorick? ¿Por qué no te a mi Shorick? Tiene el fojín El tema que ahora me va a voltear a mí Voy a tratar de ponerme el portal Lo maté Lo maté Ya está, ya está, ya está No, este va a agarrar la linterna Y se va a poner acá al lado Bien, 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 bien Ahora vas a ver que tiene fajín Y me va a voltear a mí Y ahí la voy a tener adentro Ahora me va a voltear a mí Me tengo que comprar Nada porque no puedo comprar nada A rezar nomás Uy, tengo la R de coso De maokai Qué buena R que puse Sí Me va a llevar al ultramundo Ay, ay, ay Boludo, ¿qué corro? Boludo, ¿tiene un arsenal ahí? Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Boludo, ¿viste mi R lo que fue? Ahí en el medio de los dos A ver si podemos ganar, boludo Boludo, encima Tengo skin con todos los campeones Casi y menos de Kane Y me llamo Sebas Kane Boludo, es una vergüenza Bien Ay, me agarró Creo que perdí en mal duelo Tus ataques disparan Esta no me sirve Porque con Kane nunca pegás ataques Esta tampoco Y esta tampoco Una poronga a los poderes Boludo, gasté los dados Horrible los poderes Boludo, ¿a todos les salía un poder bueno? Menos a mí ¡Uy, boludo, lo que bailé! Boludo, mi chocas no agarró una vida Al hijo de puta Y así Boludo, tenía la planta de él al lado Lo tenía meleno No agarró la vida Empezó a pegar acá En vez de agarrar la vida Eso hay muchos que no saben En arena Lo principal son las plantas ¿Comételo? Pero, pero, pero no Eso es lo malo de Kane Que perdés todas las rondas Hasta que no sacás el Kane La transformación Perdés toda Es re difícil ganar ¡Uy! ¡Le cancelé! ¡Bien, bien! ¿Me transformo? ¡Sí, señor! Ahora sí arranca la fiesta Obtienes cadencia letal Y Conqueror Esta es buena Pero voy a usar los dados Esta no me sirve Y esta es buena Pero voy a usar los dados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero en el set No va a poder correr mucho ¡Uy! ¡Lo frené! ¡No, no! ¡Qué mierda hace! ¡Qué mierda hace! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿La juez muy bien? ¿La juez muy bien? ¡Ay! Decí que te hijo de puta estanque, ¿eh? ¡Ay! ¡Me mató! ¡Bien! ¡Sí, Chobat! Boludo, no peor a Q, pero decí que estanque. ¡Uh! Esta está difícil. Tengo la R de Kyle. Para atrás, para atrás, para atrás. ¡Sí, señor! ¡Boludo, me asusté lo que me pegó la Kaisa! Encima, esta partida está buena porque está todo parejo, boludo. Nadie ganó. Tipo, nadie se fue afuera. Ah, sí, mirá. Ya se fue uno bien. Nosotros por ahora estamos muy bien. Y encima no peleamos. Listo, nos aseguramos segundo puesto. ¿Qué carajo con ese Chobat? ¡12.000 de vida tiene! Ah, tiene el poder seguramente que multiplica. Le vuelve grande el láser y las acumulaciones C. ¡Dale, Chobat! ¡Baile, baile, baile! ¡Mirá cómo baila! A ver quién gana. Buena W de Kaisa. Boludo, Zed es otro que está muy fuerte acá. Eso de la W que te vaya pegando es re molesto. Boludo, la Kaisa juega bien. Decía que mi R no se puede fallar. Decía que mi R no se falla, boludo. Pero la Kaisa me da miedo. Puppi tiene la R todavía. Nosotros tenemos dos vidas ahora. Boludo, 15.000 de vida tiene el Chobat. Y mis habilidades pegan todo crítico. Ahora mismo mi objetivo es buscar a la Kaisa esa de mierda. El tema de la W de Kaisa es importante esquivarla en early. Pero el Chobat, ¿cómo la va a esquivar? ¡Uy! ¡Te agarré! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No! ¡Mirá el Chobat! Boludo, mira el Chobat allá arriba. ¡Mirá el Chobat allá arriba! ¡Mirá el Chobat allá arriba! Gracias.